Hola a todos y a todas, soy Daniel Robles Villarino, estas son las recetas de Dani, comida de toda la vida. Voy a hacer un aliño de patatas, una receta sencilla con pocos ingredientes y que puede resultar a ser un manjar. Muy fácil, tenemos aquí patatas pequeñas, con tamaño pequeño que lo vamos a meter a cocer entero con la piel. La tenemos lavadas ya, le hemos quitado la tierra que tenían, la vamos a echar a cocer. Luego las pelaremos, las trocearemos y le haremos un aliño, sencillo, con ajo y perejil molido, lo moléis en la batidora con un poco de aceite de oliva. Los que me seguís sabéis que lo hago yo y los que me seguís es muy fácil, ajo, perejil, batidora y aceite. Vinagre, el que queráis, yo voy a usar de manzana, pero usar el que tengáis por casa o uno que os guste. Luego un poquito de orégano y luego tengo aquí el toque. Un poquito de jamón, yo lo he cortado ahí, tengo un jabón de cebo, lo he cortado en los trocitos y luego lo voy a trazar finito y se lo voy a añadir al final. Digamos que es mi toque. Venga, pues empezamos. Ya tengo aquí una olla con agua, hirviendo. Voy a esperar a que hierva totalmente. Añado las patatas, no les voy a echar sal al a hervir. Nada, el sal va en el aliño. Venga, pues ya tengo la olla hirviendo, las patatas para adentro. Nada, esto un poco, como son pequeñas, en poco rato se hacen. Bueno, las patatas ya las tenemos. Ahora está aquí un poco más de 20 minutos cociendo. Nada, para comprobar si están cocidas, fácil. Metéis el tenedor, si veis que entran bien, sin problema, es que ya están cocidas. Venga, pues las retiramos y esperamos a que se enfríen. Les quitamos el agua y cuando están frías las pelamos. Bueno, yo tengo aquí las patatas peladas. Ahora nada, las vamos a cortar en varios trozos, cada una. Y ya haremos el aliño. Venga, pues esto lo tenemos. Y ahora el aliño. Cogeis un tarro que tengáis por casa, un poco grande. De cristal o de plástico, lo que queráis. Que luego al cerrar y batir no se le salgan las cosas. Entonces, cogemos el tarro. Le vamos a echar el ajo y el perejil molido. Tres cucharadas, mínimo. Esto abundante. Vale, ahora le echamos el orégano. Poca cantidad, no os paséis. Es solo para darle un toque. Un poco de orégano, para adentro. El jamón también, para dentro del tarro. El jamón picado, mirad, muy fino. Muy fino. Jamón. Que sea buenecito. Vale, la verdad, a mí estos que vienen así ya envasado, cortadito, no me gusta. La verdad, prefiero más que vayáis a vuestro charcutero y aunque sea un jamón normal, que os corte una pieza un poquitín gorda y luego la picáis vosotros. Mucho mejor que este que viene envasado. Para mí, sinceramente, es mejor. Venga, pues el jamón para adentro. Venga, pues ahora le echáis el vinagre, el que uséis, al gusto. Si os gusta más fuerte, menos fuerte, como queráis. Venga, yo más o menos tengo calculada la medida a mi gusto. Venga, pues le vais a echar aceite. Yo soy más de aceite que de vinagre. Me gusta que es más generoso de aceite que de vinagre. Venga, pues esto por ahí. Y ahora sal. Salgo. Y ahora cogeis, lo cerráis y batís. Cogeis el tarro y le vais pegando un meneo. Bueno, esto ya lo tenemos. Venga, ya tengo aquí las patatas y vertéis. Ahora le dais una vueltecita con una cuchara para que se envuelva bien y lo metéis en la nevera para que se temple un poco. La cuchara. Venga. Le dais una vueltecita. Venga. Pues lo tenemos a la nevera. Bien, pues ya lo he dejado. Media horita que se temple en la nevera. Pues nada, servimos nuestras patatas aliñadas con jamón. Venga, pues ya lo tenemos. Venga, pues ya lo tenemos. Que aproveche a disfrutar.